Hola chicos y chicas, bienvenidos ya más al canal y hoy traemos Trucks Simulator Ultimate Llevamos tiempo sin jugarlo, bueno jugándolo yo lo he estado jugando, pero bueno me entendéis Llevo tiempo sin subirlo y bueno ha habido alguna actualización aunque llevo unas semanitas y pico y se supone que han actualizado el método de conducción y han añadido alguna otra cosita más entonces no sé, vamos a ver qué es lo que tenemos, de momento vamos a coger nuestra ruletita vale, no tienes más oportunidades, no, si tengo una, hombre, tengo una, dame una y una oportunidad de ganar mi joker bueno, 1200 chaplines, no está nada mal, tenemos 400.000 pavos, dinero que he ganado también con subastas no os voy a engañar y también pues obviamente con estas cargas de aquí, como por ejemplo esta de aquí que está muy bien, ay pero no se la puedo mandar a mis trabajadores, cago en la leche porque me he quedado ya sin opciones y están bien, así que bueno, espérate, igual voy a un vídeo y mando por lo menos esas dos, la de 10.000 y la de 10.500, a ver un momentito, ahora vengo vale, ya tenemos a los dos trabajadores trabajando, uno se ha ido con el Mac y otro con el Freestyle 4 horas y 11 horas de viaje, el otro me cago en la leche, me venga y vamos a ver nosotros, espérate, vamos a entrar primero a nuestra empresa porque creo que estaba en la sección española y quiero probar en Estados Unidos otra vez, sobre todo porque el cambio en España, en la región de España ya lo conocemos como va, pero quiero ver si han mejorado los americanos o no los han mejorado esta base cuál es, esta es la española, creo que la teníamos bastante deshabitada que por cierto aquí me están pidiendo un sofá, venga, pues te compro el sofá, hombre, vamos aquí a ver aquí aquí que me está pidiendo una mesita, pues venga, 1500, pues una mesita de reuniones para la oficina de Spain vale, a ver, mis empresas, ¿dónde están mis empresas? no, creo que es aquí espérate, en esta empresa tenía ya todo comprado, ¿no? me faltaba ganado, que la vamos a solicitar, y así ya tenemos todas las opciones vamos a ver mis oficinas, estamos efectivamente, ah, no, estamos en la americana ah, guay, entonces el camión, ¿por qué me salía? camión me salía en español, bueno, vamos a ver si tenemos alguna otra opción no sé, el Inter, a ver, muéstrame el Inter este sí, este no lo hemos probado, vamos a probarlo, venga, lo cogemos creo que no estaba ocupado este camión, no, creo que este ya lo hemos probado, ¿no? el Mac está en trabajo, este sí, este ya lo teníamos y bueno, ese es el otro vale, el Freeline vamos a ir con el con el Max, no, con el Mac, no, coño con el Freeline este el Kenworth, el Kenworth, sí, el Kenworth, ya lo habíamos ya lo habíamos usado aunque ese me lo gané en una subasta, por cierto sí, vamos a coger este con las rotativas vale, vamos a entrar un momentito en las subastas a ver si hay alguna cosa, porque últimamente estoy ganando bastante pasta con las subastas estas de camiones que parece, chicos, que han corregido el error ese de que se a mí nunca me había pasado, la verdad mira, tenemos aquí un Freestyle 196.000 que está goloso lo que pasa es que, bueno, 196 a ver, si no se dispara a 200 lo podemos comprar lo podíamos comprar a 196 hombre, preferiría pagar menos, la verdad pero bueno, 196.000 no es caro para este camión suele subir más lo que pasa es que, bueno, este tampoco nos dejaría mucho más ya se ha subido bastante de margen ya está en 211 ya nada, ya no es rentable el camión si se hubiera quedado en 196 lo compro porque lo puedo vender luego por 200 y subiría a 220, 230 y oye, bastante, bastante bien pero es que fíjate, está subiendo ya muchísimo no sé si tenemos por aquí alguno más el Ibeco, el Ibeco está muy caro 300.000 por aquí a ver que tenemos fíjate, el Volvo está carísimo también ya tenemos por aquí el Scania 200 y pico, 295 el DAF muy caros de momento este tenemos a 96, pero 6 minutos pero es muy caro este va a subir más estos son los camiones camiones de estos los BCM son los que estoy comprando pues eso, 96, 80 y tantos y luego los vendo un poquito más caros en subasta y es con lo que estoy ganando un poquito de dinero pero aún así no sé si se ve por aquí no, todavía no tengo no tengo ninguna oferta aquí hecha pero hoy está la cosa bastante cara es venir todos los días y mirar un poquito a ver si hay opciones pero si está un poquito caro fíjate, ya se ha puesto bueno, ese está a 96 a 96 te la juegas a 96.000 está ya, bueno, está normalito pero mucho más no le vas a sacar a ese camión mira, el Ken Ward este, tío 181 está muy bien pero 12 minutos, tío es que se va a subir más ese es clásico y se va a subir bastante más no hay ningún camión así fíjate, así empieza por 105.000 ya está la cosa todavía un poquito o están muy caros los camiones todavía, tío bueno, vamos a hacernos un trabajito en Estados Unidos a un trabajito así fácil no quiero aquí correrme mucho a ver, uno que tenga pocos kilómetros porque tengo ah, no, la recompensa que tengo que hacer es contratar dos trabajadores para que me den cuatro cuatro de esos cuatro de oro, ¿no? si vamos a decir que son cuatro de oro pero no tengo ninguno así de pocos kilómetros, tío si no me gusta hacer un buen de kilómetros con este, tío mira, tenemos uno de 361 a ver si tenemos alguno más económico más... no, pues tenemos ese de 361 pues vamos a pujar por este quedan 7200 7000 a ver, son 300 kilómetros 300 kilómetros los hacemos los hacemos bastante rápido así que podríamos bajar hasta 6000 ahora tendríamos que pujar 7000 están 7200 ahora a mí no me gusta subir las pujas me gusta esperar al último segundo y pujar a ver, son 226 perfecto venga, 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 venga no me lo quites, no me lo quites, ¿eh? Fly Logistic vas a perder el trabajo porque le voy a dar yo en los últimos 10 segundos le voy a dar a ver, a ver, a ver vamos, 10 segundos venga, no me lo subáis, ¿eh? no me bajéis más el precio que ya está, ya está justito ahí el precio 7 segundos 5, 4, 3 el otro ya está celebrándolo pero llega Eagle Games y lo pilla por 7000 se lo acabo de robar en la cara vale, vamos a ver si lo hacemos nosotros con el... no, con... espérate, ¿por qué tengo...? ese... ah, sí, 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 sí vale, vale, vale vale, a ver aleatorio, no que siempre me pones lloviendo por la mañana mediodía por el mediodía que no quiero madrugar mucho y cielitos despejaditos eso es es que si no me lo pones siempre lloviendo, macho se supone también que han hecho renderizado el juego para que móviles de baja calidad eh... funcione mejor yo no... no tengo en medio, creo y antes me iba a trompear con eso ahora no sé cómo me irá vale, vamos a ver ah, pero también han metido que ahora... ahora me ocurre que lo dieron todavía a un tío que es solo seguir de este juego han metido también un menú como la mitad que se sacaba de aquí cerrar consola eh... ese menú han sacado ahora que la verdad que está muy bien lo voy a sacar a ver, ¿dónde está el camión? está... ahí tengo que entrar para pillarme por aquí si, 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 si se supone que lo del memuestra está muy bien lo del memuestra lo que pasa es que claro, hostia para mí que los encipese ¿eh? a ver, frenamos ahí ahí, marcha atrás vamos a... Vamos a meter, ah, bueno mira, tenemos un mini GPS ahí, vale, perfecto, ponemos directa, está metida la directa, a ver, espérate, espérate, ¿por dónde coño se sale aquí? Creo que por ahí, ¿no? Vale. Vamos con el King World, a ver, perfecto. Continúa straight. Vale, a ver aquí, perfecto. Vale, tenemos que ir recto ahora. Pues, a ver, bueno, yo voy saliendo y que sea lo que Dios quiera, ¿eh? Son 300 millas, así que venga. Bueno, vamos a ver qué tal se maneja el camión, esperemos que se maneje mejor que la conducción. Bueno, mira, algo mejor sí que se... No quiero hablar muy rápido. Vale, me quedo aquí intermitente. Es un carro, no sé cómo estaba, pues sí. Vamos a suponer que estaba en verde. Nos metimos para aquí, perfecto. Ya tenemos que meternos por esta vía, pero de nuevo, este pequeñito, chicos, me gusta. Me gusta lo menos este pequeñito, ¿eh? Está muy, muy bien el menú este. Es que el otro era muy... Muy así, muy, muy grande. Tantos botonitos pequeñinos metidos en ese huequito, como que no. Este por lo menos, pues, está aquí más accesible. A ver, vamos a seguir recto. Vamos a frenar aquí. A ver, aquí por lo menos para poder ver el... Ah, bueno, podríamos regularnos también la vista del camión. Igual sí habría que bajarse un poquito la vista, digamos, un poco altos, pero bueno. No problema. Ay, tenemos los snacks, por cierto. Vamos a ver si... Bueno, no, esperemos, vamos a avanzar ahora, porque es que la animación se nos jodía. Y bueno, lo que he estado haciendo más o menos en este juego, en estos últimos game, bueno, días, ha sido, antes de la actualización, comprar y vender camiones y contratar más personas, ahora tenemos cuatro empleados y el de España que tenemos un único empleado. Lo he convencido que tiene esa empresa que, por cierto, luego igual la actualizamos, porque se nos está quedando pequeña y tenemos que contratar trabajadores y comprar camiones. Igual, compramos BCM de esos. Espérate, espérate, pues, todo esto va muy rápido. Ah, por cierto, también han metido el limitador este, que ahora se supone que lo puedes... No, pues, todavía no funciona. ¡Bien! Se supone que lo podías regular, pero no sé cómo se regula, o igual eso lo meterá en la siguiente, no lo sé, pero antes ya dijeron que lo habían metido. El regulador. Entonces, no sé, a ver, ¿por qué? ¿También estás quitando? Ahí. Ahí vale pisar el frenón. Puede ser que haya pisado el frenón. Tengo que meter por este, ¿no? Sí. A ver, pisamos el frenón. Madre mía. Bueno, algo mejor se nota, pero todavía le falta mucho, 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 mucho de controlar, ¿eh? Sí que se nota que ha mejorado un poquito lo que es el tema del manejo. Entre los camiones sí que se iban más. Ahora están más manejables, vamos a decirlo. Sí que se nota bastante más mejoría. Pero no consigo, no consigo bajarla. No sé, no sé, no sé cómo se baja la potencia, la verdad. Igual es con la velocidad a la que hago, y no lo sé. A ver, tenemos aquí de pesaje. Creo que me van a meter a pesar o qué. A ver, vamos a parar por si acaso. ¿Qué es esto? Esto es de pesaje, pero no sé. Creo que me toca. Ah, no, esto no es de pesaje, tío. Esto es un varito. Ah, bueno, pues mira, ya que estamos aquí, en el gareto este, esto es para, va, el coche. Vamos a tomarnos aquí un refrigerio. Vamos a tomarnos un bocata. Vamos a poner el freno malo. Vale, y ahora me va a entrar Seth. Vamos a vernos una coca, una coca cola. Para refrigerarnos un poquillo y seguimos. Y ahora el de postre, pues bueno, un bigel de estos, vamos a meter los de postre. Chocolate para luego, cuando nos vemos. Eso ya, un poco vicio. Así que vamos a cerrar esto perfecto. Cómo andamos de todo, por cierto. De sueño andamos bien y de comida también. Estamos, estos son los campeones, hombre. Así que vámonos. Podemos lavar el camión. Creo que los camiones se ensuciaban, ¿no? No, mamá. Dos horas, chicos, sí se ensuciaban los camiones. Creo que sí. Y, por cierto, tengo que subir y probar el nuevo simulador que han sacado. Y en Europa, truco algo, que es bastante, bastante guapo. Tengo que subir y lo probamos. Pero es que no tengo tiempo, chicos. No tengo tiempo en teletrabajo. O algún repli que tengo que grabar, llegar a casa y demás. Pues no, no puedo grabar como me gustaría, ¿no? Pero bueno, tengo que subir ese programa. Creo que voy a llevar ya, creo que la versión beta 3. Pero sí me gustaría probarlo porque todavía no lo he probado. O sea, he visto vídeos, he visto de todo. Pero todavía no lo he probado yo como en tal ese juego. Así que lo probaré, lo subiré. A ver qué tal. ¿Dónde vas con esos bachecitos? Espero que arreglen también los bugs que hay en este juego. Como estos bachecitos. Y también lo de que las carreteras se acaben. Porque un día me pasó que me tocó bastante las narices. Que se me acabó una carretera. No, es que estas carreteras están mal diseñadas. Y el otro día me pasó que iba una carga de estas de trescientos y pico kilómetros. Y se me acabó la carretera. Me caí al vacío. No pude completarla. Y es una pena porque la verdad que el escenario y tal está muy bien. Pero todavía tiene muchos bugs en este juego. De hecho, lo estáis viendo la mayoría de los bugs que hay aquí ahora. A ver, en nuestras gasolinas vamos bien. Que no sé por cierto ahora cómo se saca el menú grande, la verdad. No sé ahora cómo sacar el menú grande. Creo que se podía. No sé, ya veremos por lo que nos acerque de momento. Vamos a seguir, no sé cuántos minutos nos quedarán. Pero nosotros vamos a seguir a full ahora. Estamos yendo a 80 millas por hora, que no está nada mal, ¿eh? Bueno, no, 80 millas, no, 80 mil metros por hora. Pero bueno, el juego va cogiendo buen ritmo, buen camino. Está muy bien. Faltan, pues eso, cubrir ciertos detallitos. Pero bueno, por lo demás, van mejorándole de la conducción. A mi gusto quitaría lo de que cuando gires el volante la cámara gire también. Eso a mí no me gusta, pero bueno. Al que guste, pues yo lo respeto. Y, pero vamos a ver, no me gusta eso. Prefiero que vaya recto, como un GranTux Inglater o un MoroTrack, ¿no? Y yo moverla a mí antojo, ¿no? O sea, digo, en plan, me atrece, pues la muevo y ya está. Pero no que se mueva cada vez, tipo, eso no me gusta nada. Me pone nervioso, pero bueno. Han decidido ponerlo así, pues oye. Podría poner un botón que sea, pues para... Eh, 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 siéntate, siéntate en el carril, siéntate. Un botón, pues para poder activarla o desactivarla. Entonces, pues, estaría mucho mejor, pero bueno. No lo han puesto. Con los bachecitos de los cojones, macho. ¿Cómo vamos de carga? A ver, ¿viste? Aquí están las luces. A ver, ¿cómo salió ahora el bach? No sé cómo les saca el bachón, ¿no? No sé, luego un vestido, vamos a ver cómo se sale el bachón. De momento, vamos a ver, porque no sé por dónde tenemos que ir. A ver. Ahí tenemos algo, no sé lo que sea. A ver, bachecito. No, no ha habido bachecito. ¿Esto qué es? Esto es un hotel para dormir. Vale, perfecto. Ahora no tenemos sueño. Así que seguimos para adelante. La carga sigue con nosotros, ¿no? Creo que ha sido bien con la carga. Bueno, luego después de este vídeo me pondré a grabar GranToxiMonitor, que hace también mogollón de tiempo que no lo subo, así que me pondré a grabarlo también. Y, pues, el fin de semana va a ser el fin de semana de galerías. Y tengo que grabar también Flashlight. Exit right. Tenemos que explorar el mapa. Lo que pasa es que este fin de semana no me va a dar tiempo porque no voy a ir con la familia por ahí, entonces no voy a tener tiempo de llegar a casa y de grabar. Bueno, de llegar a casa sí, pero no voy a poder grabar. Es llegar, coger paleta y marchar. Entonces, pues, no voy a tener tiempo. Pero, bueno, intentaré la semana siguiente grabarlo y subirlo al canal como de Flashlight recogiendo todo el mapa nuevo. Y la verdad que tengo muchas ganas. Y no he querido ver vídeos de otros youtubers de ese juego precisamente por eso, para descubrirlo con vosotros el mapa. Entonces, pues, bueno, eso. Siento retraso. Os pido perdón por el retraso de ese vídeo. Pero, bueno, en cuanto lo tenga, no os preocupéis que lo subimos al canal y lo veremos todos en el mapa. Bueno, muchos seguramente ya lo habréis visto. Pero, bueno, yo quiero reaccionar con vosotros al mapa, ¿no? Porque, hostias, en el anterior vídeo, como hicimos la forma mental, lo vimos y ¡uh! Es enorme el mapa, tíos, es enorme. Yo creo que es más grande que el anterior, ¿eh? Que el que teníamos de básico. Pero el que pasa es que, bueno, ya nos conocemos el básico. Bueno, a este, pues, es un poquito más lioso, porque no se ven muy bien las calles. Podríamos poniendo, también, estaría bien el mapa. A ver, ¿era por aquí? ¡No, no, 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 no! ¡Era por el otro lado! No, era por aquí. ¿O no? No sé, tío, ya no sé. ¿Sí era por aquí? Bueno. Creo que sí, ¿no? Creo que sí que era por aquí, ¿no? Sí, 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 sí. Era por aquí, era por aquí, chicos, era por aquí. Era por aquí, pero mal. Pero también no sé cómo está funcionando el freno del motor en este camión, porque le de esa palantita, tío, no me frena. Tengo que probar, tío. A ver, creo que estamos llevando ya. No sé si pusiendo aquí. Hostias. Se saca... Se amplía el mapa, tío. A ver, vamos a frenar. ¡No, no, 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 no! ¡Frena! ¡Eh! Espérate, espérate tú que hemos llegado. Espérate tú. Espérate tú que por... ¡Ah, mierda, puta! ¿Qué es la empresa de esa de atrás? No sé por qué me da, chicos, que la empresa es esa de ahí atrás. No sé por qué me da que la empresa es esa de ahí atrás. ¿Qué vamos a entregar? Sí. Esa de ahí atrás, chicos. Vale, pues chicos, toca hacer pirula. Toca hacer pirula. Ah, tengo la pirula. Bueno, me han multado, pues que me multen, tío. Si voy a hacer una pirula aquí más grande que nos tiene. Que exista la fábrica, tío, donde tenemos que llegar. Vale, vale, vale. Vamos a poner un interviniente que no se diga. A ver, vamos a intentar aparcar el camión. A ver si han corregido el buque ese de que no se podía aparcar. A ver, vamos a entrar por aquí. Bueno, chicos, preparad las palomitas que vamos a aparcar. ¿Dónde hostias hay que aparcar, por cierto? Y vale, de puta madre, tengo que aparcar ahí. En el mismo sitio donde lo hemos cogido el camión. Hemos dado una vuelta, sin más, en el círculo normal. A ver, espérate. Tengo que meter el camión ahí. A ver, vamos a abrirnos aquí un poquito. Perfecto. Vamos a abrirnos aquí un poquito. Soy noob en este juego, así que bastante... Vamos a ver si lo podemos meter a la primera, ¿eh? Sería bestial, chicos, si lo podemos meter a la primera. Espacción aquí, perfecto. Camino equivocado, ¿eh? Voy a tomar por Rascanda. Camino equivocado. ¿Quieres meter marcha atrás, coño? Pero... ¿Por qué me está yendo? ¿Por qué me va para adelante ahora el camión? Estoy en la marcha atrás, chicos. Me va para adelante. Ahora. Hostias, que boom me acaba de salir, chaval. ¿Lo habéis visto, chicos? Hemos metido marcha atrás y el camión seguía para adelante, tíos. Madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso. Bueno, le echamos una risa, es donde sea, ¿no? No sé, vamos a ver si tenemos que estar aquí. No sé. No sé, vamos a ver si tenemos que estar aquí, digo yo, ¿no? ¿De dónde coño quieren el... No sé si podemos aceptar los de pelomas. Estaciones, aquí sí, 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 lo hemos ido. Yo, ahí quiero estacionar. Es que no me dejes estacionar. A ver, hemos hecho un poquito adelante. Perfecto. A ver si no, ahí como quede. Quede aquí perfectamente. No, no sé, perfectamente. Lo estoy intentando meter, pero me cago en la leche. Sí, sí, señor, Dios mío, la que nos ha costado meter el camioncito. Bueno, hostias, cuatro de oro, chicos, espérate, lo voy a ver. Vale, ya hemos cogido los cuatro de oro, que eso es muy importante que cogerlos, porque en este juego sin oro no subes de nivel. Así que, vale, ingresos, 7.749 chaplines que nos acabamos de llevar. Ha subido un poquito más por el estacionamiento, ¿eh? Gastos cero, penalización, la multa, 7.500, bueno, no está mal. Claro, tampoco nos ha salido tan mal, ¿no? No, la carga. Vale, cuántas estrellitas nos dan. 5 estrellitas. 5, 3, 12 minutos, kilómetros. Perfecto, que hemos estado gastado. Bien. Vale. Bueno, no ha estado mal, ¿no? No me deja enviar los compañeros, ¿no? Vale, perfecto. Vale, vamos a irnos a la empresa española, y allí vamos a completar los trabajos, porque la verdad que la tengo muy desatendida, esa empresa. Así que nos vamos a ir un momentito a mis oficinas, vamos a coger la española. Creo que la puedo actualizar, no sé cómo la tengo, la verdad. Pero hay que actualizarla, porque no tengo mucho espacio, y la verdad me gustaría si no. No, joder, la tenemos solamente para tres camiones. Joder, macho, está muy, 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 muy mal, ¿eh? ¿Cuánto me cuesta actualizarla? Ah, 50.000, tampoco es mucho. La actualizamos un poquito a la estación, por lo menos para que tenga un poquito ahí de... Bueno, ahora parece otra cosa, ¿no? ¿Ahora cuántos espacios tengo? Ahora tengo cuatro espacios, ¿no? Sí. Cuatro espacios. Habría que comprar algún camión, tío. No, espérate, vamos a milímetro aquí a mirar... Las licencias. Creo que tengo todas las licencias aquí. Vale, vale, aquí tengo todas. Entonces, ¿por qué el trabajador no quiere trabajar, tío? Me salen muy poquitas... En España, tío, me salen muy pocos trabajos. O sea, de muy poco dinero, hombre. También la verdad que los distancias son menores, ¿no? Pero está un poquito complicado, ¿no? Pero bueno, da igual. Bueno, chicos, yo me voy a quedar por aquí y darle que te pego un poquito a esto. Un poquito más. Voy a grabar luego Grand Truck Simulator. Y, a lo dicho, chicos, espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios qué os parecen las nuevas actualizaciones que ha habido del juego y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao!